Creo que en la vida, a veces el tener mucha comodidad hace que uno no valore las cosas. Si una virtud tiene el estudiante de Villarreal, creo que a veces la dificultad nos hace fuerte. Creo que los alumnos de Villarreal tenemos ganas. El estar en una universidad como la Villarreal hace que valoremos más las cosas, que tomemos más en cuenta los consejos de los profesores. Si les gusta, si les apasiona la carrera, luchen por ello, conviertan ese miedo, ese temor en una fortaleza interna. En Villarreal las comunicaciones se viven. El estudiante villarrealino es ingenioso, apasionado y comprometido. Convierte sus miedos en fortalezas. La creatividad es su mejor herramienta. En realidad no tendría por qué destacar a uno solo, porque todos cumplen un buen papel. Sin embargo, Raúl Castro, que es egresado de la Villarreal, que ha sido profesor de la Villarreal en este momento, está con una licencia, ahora se desempeña como editor de las secciones de política y de estilo. Y tiene muchos años ya trabajando aquí en el Curiódico. Y hay un montón de gente de Villarreal que no dicta, pero hace algo por la universidad. ¿Cómo qué? Como trabajar bien. Entonces cuando está en un trabajo bien, le preguntan, oye, ¿tú dónde eres de Villarreal? Ah, sería bueno que traigas a otra persona de acá. ¿Es cierto eso que se dice que la universidad no da todo? Es cierto, o sea, yo he tenido al salir un montón de deficiencias, ausencias, que las he ido aprendiendo en el camino. Pero si me enseñó en la universidad algo era que todo el tiempo tenía que seguir aprendiendo. El profesor Cejas a mí me llamó para postular a jefe de práctica. Si el profesor Cejas no me hubiera llamado probablemente yo nunca hubiera regresado a la universidad. Un periodista es uno de los pocos trabajos donde uno no sabe qué cosa va a pasar, qué va a hacer cuando llega a trabajar. A mí me pasa eso. Entonces si no quieren un trabajo que sea aburrido, todos los días sean que sea exactamente lo mismo, la carrera adecuada, perfecta, es el periodismo. Porque además no solamente es una carrera, sino es una forma de vida. Entonces si quieren tener una forma de vida interesante es el periodismo. Ustedes siempre sean innovadores y siempre métanse al mercado ocupacional sin tener miedo de nada. Son buenos, son mejores y mejores que muchos otros. Así que adelante jóvenes. A inicios de la década de los 90, el profesor Víctor Arbaisa fue quien dictó la clase inaugural en el segundo piso del local Prolongación Tacna en el aula 202. Comenzamos en Prolongación Tacna en uno de los previos que tiene la universidad que está en Prolongación Tacna 797 y ocupamos el salón B del segundo piso. Ahí hicimos la primera clase. A mí me correspondió dictar el curso de redacción periodística. De estas aulas salieron las primeras promociones de alumnos exitosos, que hoy se desenvuelven en diferentes áreas profesionales. Entre ellas, Ana Terrones, jefa de imagen institucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy la segunda promoción de una escuela que realmente no estaba implementada, donde teníamos nosotros que engañarnos para poder hacer una entrevista, para poder hacer un programa de radio, para poder hacer fotografía. Pero nos varió mucho. Y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos. Para quienes somos formados en universidades nacionales, no hay ningún impedimento. La creatividad, todo lo puedo. Ustedes tienen ahora la obligación de hacer que Comunicaciones siga siendo respetada. Quieran y sientan la vida real como su segunda casa. Con el correr del tiempo ya se llegó a tener un taller adecuado, que funcionaba más allá. Lo que era lo que es ahora, el tercer piso, el A33, el D37, ahí funcionaban los talleres. Ahí estaba el aula de fotografía también. Esta hermosa consola de más de 30 canales, tiene 32 canales y que permite desarrollar una enseñanza práctica que es muy importante para todos. Esta profesión es el refugio de aquellos hombres que corren como todo el mundo cuando suena un disparo, pero en dirección contraria. Ser comunicador es tener el poder para cambiar el mundo con una acción. Todos estos años siempre he estado en relación con la vida real, he sido jefe práctica, he apoyado a alguno que otro profe. Sí me gano que muchas veces hay más ímpetu que en otros sitios quizás. Me dije a mí mismo que la vida real era donde yo quería desarrollar mi talento, con los cursos prácticos de realización de producción de televisión, la realización de videoclips, tratamiento cinematográfico, guiones y libretos. Eso era lo que yo esperaba durante toda la carrera ahí. Que lo complementen con otras cosas, que no se queden con lo que hay en la universidad. Que vayan a llevar otros cursos o a aceptar tu decisión si ya estás ahí. Si no, también tienes que seguir reforzándola cada día más para que puedan lograr ese éxito profesional. La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación cuenta con el apoyo de sus autoridades, quienes facilitan el desarrollo profesional de sus alumnos. La Universidad de Vida Real es una primera alternativa porque tenemos una tradición de casi 50 años, de excelentes profesionales egresados trabajando en los mejores medios de la nación. Inclusive, por ejemplo, el diario El Peruano, las cadenas televisivas, la radio, y en las cuales pueden realizar sus prácticas profesionales, ya que son acreditados por nuestra universidad y la facultad. Y nuestra escuela, como institución que dicta estas carreras de comunicaciones, en las especialidades de publicidad, audiovisual, organizacional y periodismo, cuenta con profesores de mucho talento que los van guiando e involucrando en las áreas de las actividades económicas del país más importante. Yo creo que es una de las primeras opciones que deben tomar en cuenta para decidir su futuro. Ofrecemos nosotros una plana de docentes altamente especializada, ofrecemos, como les digo, es una universidad abierta, es una universidad que está conectada a la realidad, es una universidad que va a formar comunicadores realmente que participen en el proceso de cambio social. Un comunicador tiene que ser un profesional que no solamente transmita, porque el comunicador no es el que lee un teleprompter, el comunicador es el que interioriza la noticia, la transmite la noticia y hace que esa noticia llegue. O sea, la información, la comunicación necesariamente implica no solamente el papel del comunicador, sino la capacidad que tiene el comunicador de llegar al resto de la gente. Y nosotros estamos abocados a formar profesionales con estas características, como ustedes. Lo que hagan ustedes en la universidad, lo que siembren en la universidad, es lo que van a comenzar a cosechar una vez que sean profesionales. Y lo que siembren ustedes como profesionales, es lo que van a cosechar el día que ustedes tengan una familia y el futuro de su familia y de sus hijos. No. No.